hola a todos aquí mister jonathan con un vídeo informativo acerca del canal a partir de mañana voy a subir voy a publicar super smash bros mili los lunes los miércoles y los viernes y después de él una serie del modo clásico en vez de subir el modo aventura voy a subir otra serie del canal y si va a ser una por tanda una vez que termine una empiezo la otra y la voy subiendo los lunes los miércoles y los viernes así para llevar un ritmo suave en el canal y eso es todo nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y